El diario italiano La Estampa se ha hecho eco del ataque al barranco de los enamorados. Unos hechos que sacó a la luz la redacción de Noticias Fuerteventura y que ahora alcanza en relevancia internacional. El influencer de casi 40.000 seguidores atacó una duna fosilizada que puede tener más de 350.000 años. Un ataque al patrimonio de todos los majoreros que a día de hoy no se está investigando por parte de ninguna administración pública, instituciones insulares ni autoridades ambientales. Y es que estas zonas históricas siguen estando desprotegidas y a merced de un postureo más que negligente.